Vienen por Karnan, entonces hay que destruir sus tótems. Es un desperdicio, y se pierde. Estas magias envenenan el bosque, envenenan a Karnan. ¡Busca del gran árbol! ¡Se esconde a plena vista! ¡Busca del gran árbol! ¡Destruye los tótems, inmortal! ¡Le haremos a esa Karnan lo que le hicieron a la gran araña! ¡Busca del gran árbol! ¡A ella la araña le pasó! ¡Uno de los Nazgûl la empujó al interior de su agujero! ¡Estas magias envenenan el bosque! ¡Envenenan a Karnan! ¡Acá! ¡ JR! ¡A ellagang! ¡Gracias! ¡Hemos encontrado el gran árbol! ¡Mortalantorchas al claro! ¡El aire es inmundo! ¡La llama lo devora! ¡Debemos volver con Karnan ya! ¡Espera! ¡Pasa el montaje! ¡Es la aparición! ¡Está de acuerdo con la bruja! ¡El Tarpolo ha congelado! ¿Quién va a salvarte ahora, demonio? ¿No hay suerte de acuerdo? ¡No! ¡No hay suerte! ¡Ven! ¡El espíritu de Karnan tiene muerte para todos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven a tu ciudad! ¡El fuego devorará tus huesos! ¡Como los míos! ¡Quemad a la bruja, especito! ¡Ven! ¡Carne alimentará el bosque! ¡Carne para árbol y prole! ¡No! ¡Ven! ¡Muchayoros! ¡Ven! ¡Luchamos con la bruja! Si son media. ¡Ven! ¡Ven! ¡Ese hallo! ¡Aaah! ¡Farrad! 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 Está hecho. ¡Bene! Todo está quemado Asfixiado El bosque ha sido purificado Ya no regresarán Maldito está Zog con un hambre moraz Un pacto inconcluso alzará a Targorod Targorod ya no existe gracias a ti Pega la oreja a la tierra Los hermanos de la corrupción guardan vigilia Del hielo surgirá el fuego Si Zog es capaz de despertar al Balrog este será su esclavo Y su poder será de Zog Es preciso detenerlo No vienes con nosotros, ¿verdad? El largo invierno me llama ¿Pero cómo? ¿Cómo? Es preciso que Karnan pueda reposar Todo debe estar en calma O acabará calcinado El círculo no debe romperse Ahora ve... El círculo no debe romperse